buenos días chicas ahora los quiero enseñar cómo se hace oso este asito pequeño pequeñinecito que se puede hacer muy muy fácil de muchas clases de tela y más se puede hacer por ejemplo de tela de punto como se llama por ejemplo algo que estira así o así pero no tiene mucha importancia de que tenga hacerlo porque más importante empezar es muy fácil hacerla este muñequito de uso y por eso se puede empezar ya tenemos aquí un molde se ven también que es muy muy fácil hacerlo porque todo cuerpo tiene juntos se sólo necesito cortar y ya no hay muchas complicaciones pues tenemos una tela que podemos grabar arriba se pone molde y hacemos en torno de este de este molde tenemos este trozo que necesito sólo coser con máquina o a mano eso depende que cada persona tiene pero no si no tiene máquina no es excusa no hacerlo porque empezar siempre mejor que no empezar pues cuando está que ha sido este parte tenemos por ejemplo como dos esos dos esos figuritas que están hechos ya están hechos yo para adelantar ha hecho antes y ahora tenemos esos dos figuritas de osa cortado aquí está está haciendo todo 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 juntos es que mi manera no sé cada sabe conocerlo pero mi manera hacer así y después hago corto corto aquí detrás de cuello se puede después aprobar de otras maneras posible de alguna algunas más gusta mejor o para mí también porque yo cambio yo cambio mi manera de preparar ahora hago así mañana de otra manera y a veces ves que alguna manera otra más mejor que primera pues tenemos a los osas así ahora que necesito pues poner guata de silicona yo creo que se llama así este guata de silicona este y ponemos adentro hay muchos con muchas cosas que se puede poner yo a veces uso que más me gusta y este y también esos dos palitas y también esos dos palitas a veces hago con esos dos palitas hasta ahora no sé de qué manera mejor pues cada persona puede elegir de qué manera mejor poner adentro pues ponemos ponemos silicona mata adentro de esta figurita también se puede cambiar delante de de trabajo pues ahora entra mejor con ese pues ahora mejor entra con palitos yo no lo sé yo tampoco depende de muchas cosas uso uso otras no sé pincel como se llama este pincel o blanco decimos no sé cómo se llama exacto exacto de esta cosa pues ponemos ahí guato con dedos también es que depende a veces con dedos más y más poniendo con dedos notas como esta cosa como poner más 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 suave notas como esta pues si hacer uso que está sentado por ejemplo este uso pues aquí dejamos un poco de hueco para no poner guata hueco para no poner guata hueco para no poner guata se pone vamos a ver se pone hasta aquí hasta aquí hasta aquí y después y después y después rellena más parte de culito otro oso si está lleno todo pues tiene forma así tiene forma así pero ese oso no se puede estar sentado este oso así así alto y este oso pues está sentado pues puede ser de muchas maneras ahora vamos a ver haciendo oso alto por ejemplo se puede rellenar mucho o poco es de gusto de cada persona más cómodo hacer esas figuritas de y este tela está más gruesa si más gruesa tela y esta pues no se ve tanto fallos de poner silicona se pone así y vamos a seguir y vamos a seguir ahora es manitos claro como este figurita es más bastante ancha para poner con dedos se puede hacerlo perfectamente se puede hacer perfectamente esta figurita es muy muy silenciosa muy sencilla muy sencilla de hacer pero también se hace se hace y se queda muy bonita muy bonita también me gusta también muchísimo da igual que no que no tiene mucho trabajo pero también quede se puede hacer se puede hacer se puede hacer tenerlo como un adorno o un juguete también porque este figurita de oso pues y si jugando no 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 puede sacar como se sacar este todo está juntos y jugar no 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 niños no quieran esos ni pies ni manos y todo está juntos y para jugar jugar bueno para adornar también y para jugar jugar pues es perfectamente poner bien poner bien orejitas seguimos poniendo bien necesitamos más así 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 un poco es este de punto un poco más o menos en la parte encima de los brazos poco tiene, un poco está girado, solo tela, por eso tiene como hace así, no es hace así, pero tampoco pasa nada, a veces eso, eso es como fallos de tela o fallos humanos y haces y tienes juguete más bonito, más original, porque tú empiezas a pensar cómo arreglar si este fallo te va a servir para hacer una muñeca no lo mismo como otros, por ejemplo, porque va a girar mirando por allí, se puede arreglar un poco, pero pues va girando a ver por ahí, no pasa nada, pero eso es de tela, tela se hace así. Pero eso no pasa nada por mí, si no tienes algún capricho o quieres hacer algo, pues eliguiste, pero si gustan cosas, no pasa nada, porque una cosa sirve para empezar y otra cosa, pues haciendo, y más que me gusta, que a veces salen mucho más bonitas cosas cuando algo falla y después tú miras cómo arreglarlo, mira ahora, o se está girando para aquí mirando o para allá, eso de todo, y después cosas salen no igual como tienen todos, pues yo creo que más o menos, más o menos está bien, pues más o menos está bien, voy a poner un poco para el cuerpo, tampoco no es necesario, si no es capricho de cada, no es necesario poner tanto dentro, tanto dentro, porque va a estar muy blandito, si podemos hacer una osa o un oso, pues muy blandito, pues yo creo que algo así, mirad, algo así, tenemos cuerpito ya, pues aquí, cabeza va girando por ahí, pues vamos a arreglar cosas, pues ya, tenemos un oso, tenemos un oso así, aquí se queda este agujero, pues vamos a coser, vamos a coser, porque este sitio, este sitio, después vamos a cerrar con, yo que sé, con un adorno, con un adorno y también yo pensaba que este agujero puede hacer y delante de cabeza, porque parece que delante más que cubre que detrás, porque hay siempre un lazo, yo que sé, pero ahora vamos a hacer detrás, pues eso vamos a tener detrás. Gracias. Sí, con tiempo se puede de esa misma figurita, pues hacer más complicado cosas y pie y manos, pero ahora se puede hacer así. También esas figuritas tan fáciles hacen para que cada mujer, hasta que niña, puede hacerlos o empezarlos o empezarlos después hacer unas, yo que sé, unas cosas muy maravillosas, pero de empezar eso sirve y cada mujer, pues va a pensar que todo, 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 todo que puede hacer, puede hacer todo, da igual, hasta cuánto tiene complicado una cosa, una más complicada o menos complicada, pero todo, todo se puede hacer. Hacemos un nudo. Ya, pues vamos, ahora tenemos cosido todo el cuerpo. Colpecito. Tenemos preparado yo. Bueno, como todos juguetes, más o menos, casi todas cabecitas que hay, pues, también se empieza de, más o menos, como arreglamos, de poner, por ejemplo, si eso es cabecita, pues más o menos ponerlo medio de, medio de cabeza. Pues más o menos ponemos donde, si así, así es, se ve bien, si así es media, más o menos de cabeza, mitad, pues, más o menos ponemos esos dos. Sí, chiquitos. Sí, chiquitos, por ejemplo. Por ejemplo, El sitio para arreglar ojitos, también más o menos importante a ver que es mitad, medio de más o menos que aquí es igual y aquí es igual, pues cada tiene su medidor para saber que de aquí es igual, de aquí también es igual, que aquí es mitad, pero es que también se hace con experiencia porque a veces tele está jugando y parece que bien y vale y vale y empiezas a coser y sale un poco no igual, pero eso no es problema, eso con tiempo, haciendo más, hay experiencia, pues ahora tenemos aquí para poniendo dos ojitos, para poniendo dos ojitos, mirad, dos ojitos, yo, por ejemplo, yo quiero más de ojitos tener una forma, pues voy jugando, voy jugando con guata, voy jugando y buscar forma para que cara tiene así un poco, no plana, que tiene un poco sacada todo adelante. esta y esa, pues, o también de esa, pues tiene algo para adelantar, pues ahora vamos a jugando con guata y vamos a hacer cara, lo mismo se coge aguja con hilo y vamos a hacer cara, como nos gusta, bueno, se puede hacer de detrás, pues vamos a preparar de detrás, porque yo, mirad, aquí detrás, donde está cosido, porque eso va a estar cerrado, pues ahí detrás, mismo al mismo centro, entramos por ahí y salimos, salimos por este ojo, salimos así, y otra vez detrás, otra vez detrás, otra vez de aquí, ahora puedo quitar este, que me señalaba, y otra vez para aquí, lo mismo agujero, mirad, más o menos cara, sí, más o menos cara tiene así, ¿ves? cara tiene así, pues otra vez atrás, algunas dos, tres veces atrás, y de ese mismo empezamos a hacer otro, ojo, voy a jugar un poco con guata, jugar con guata y empezamos, la misma, la misma hacemos así, esta misma y atrás, otra vez, se puede quitar porque tengo marca de hilo, así, pues se ve cara, así con los ojitos, y atrás, ya, ahora, tenemos, más ojo, más o menos, así, cara, un poco, para que salga, así, 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 y aquí te podemos, hacemos atarlo, hacemos dos nubos, como siempre, y ya, hacemos dos nubos, como siempre, y ya, para que se quedan más bonitos, más bonitos orejitos, también hacemos algún proceso con orejitos, pues aquí, voy a marcar un poco, pues aquí, mirad, se ve bien, pues aquí, por ejemplo, es como medio de orejita, voy a poner un poco de guata de dentro, para que está más, más bonita, hacemos así, otra vez, buscar posición, así, por ejemplo, y así, de todos modos, en este también, lo mismo, un poco guata aquí arriba, para que está llena, y ponemos aquí marcadores también, para arreglar, más o menos, lo mismo, postura, así, se ve, cogemos, y empiezo de detrás, empiezo de detrás, que si es el mismo sitio que tengo aquí, pues hago así, dejo un poco de hilo, dejo un poco de hilo, así, muy larga, muy larga, y, pues, ha salido de aquí, ha salido de aquí, y, pues, voy a poner por aquí, y, ya, tenemos, tenemos aquí, se ve bien, tenemos aquí, está agujerado, ahora hago lazo, lazo, o no sé cómo decir, y, vamos a empezar otra vez, terminar, entramos por aquí, y, otra, así, salimos de aquí, así, eso es otra, pues, vamos a seguir, hacerlo, arreglita, otra vez, podemos hacer este nudo, otra vez nudo, por salir de ahí, y después cartaremos, pues, y se puede una vez más, tercera vez, pues, de aquí, lo mismo, lo mismo sitio, y salir aquí, y ya está. ya, tenemos areja así, otra vez, otra vez hacemos nudo, dos, tres veces, yo, eso, entro por aquí, con aguja, para cortar, y voy a cortar, cortar, corta aquí, corta aquí, lo mismo vamos a hacer, otra vez, pues, de aquí, porque el nudo se queda aquí, empezamos de detrás, empezamos de detrás, aquí donde está, este, marco, podemos quitar bien, así, y por aquí, también, así, pues, marco por aquí, yo hago nudo también, dos, para fijar, y sigo, y sigo, eso se puede poner por aquí, sigo por aquí, otra vez, lo mismo sitio, entro, entro, y, hacemos, otra, hago nudo, para que, no se ve, trozo de hilo, y, pues, tercera vez, entro por aquí, y salgo de aquí, ya, pues, eso, último, voy a hacer nudo, tres, hago tres, voy a salir, de otra parte, así, yo hago así, y corto, pues, corto este, y corto ese, mirad, pues, tenemos, tenemos así, cabeza, pues, así, este asito, también, este asito, también, mira, para aquí, porque, es la misma tela, y esa tela, está girando, solo tela, pues, no, no, no es que, oso se quede más peor, pues, solo, está girando, mirada, para allá, vamos, vamos, vamos a seguir arreglando, hemos arreglado, sí, a mí parece que, vamos, aquí, arreglar, teniendo, aquí, barbilla, pues, entramos, detrás, por eso, ojito, este ojo, no se quedó fijo, ojo, aquí, medio, de detrás, voy, a este, ojo, este ojo, se ve bien, este ojo, y, aquí, ves, centro de, centro de cabeza, pues, voy a, poner, aquí, aguja, así, lo mismo, y, así, parece que, cara, empieza a tener, su, su forma, otra vez, otra vez, ahora, tiene, aquí, esas casitas, y, para aquí, tres veces, se ve bien, y, medio, de cuerpo, o de cuello, así, y, seguimos, por otro ojo, seguimos, por otro ojo, voy, voy a, se ve bien, para que se ve bien, voy a entrar, por este ojo, y, aquí, medio de cuello, así, y, otra vez, por este cuello, y, para, ojo, ya, pues, ahora, tiene, su cara, su cara, aquí, más, más o menos, está, hecho, de esa forma, pues, hacemos, nudo, y, cortamos, hilo, uno, otro, todo, eso, después, se cierra, con, un lazo, otro, adorno, pero, también, se puede buscar, otra forma, cómo hacerlo, caro, vamos a cortar, a ver, bueno, casi, se ve, así, se ve, casi, muy bien, pues, ahora, vamos a hacer, nariz, por ejemplo, yo, tengo tela, también, no sé, tela de punto, tela de punto, marrón, aquí estira, aquí estira, aquí no, pero, si no encontráis, algo especial, que gusta más, pues, yo uso, ahora, que hay, una cosa, me gusta, y otra cosa, que sirve, pues, usa esa tela, que hay, que, podemos hacer, una, una forma, para, para, nariz, también, cosas, vamos, vamos, a hacer, así, también, cosas, se puede hacer, nariz, poco más grande, poco más pequeño, por ejemplo, así, creo, que más, voy a coger, creo, que eso, es poco más, grande, que necesito, pues, voy a cortar, más, tener, más pequeño, nariz, más pequeño, nariz, y, no, tengo, todos, como, como, dicen, dame, molde, por eso, por él, porque, yo, no, estoy especializada, hacer, vamos, lo mismo, figuritas, o para vender, o para, y, no me interesa, yo, sí, tengo, unas muñecas, más o menos, como únicos, y, por eso, hasta ahora, no necesito tener, márgenes, lo mismo, para hacer, lo mismo, lo mismo, si alguien va a especializarse, hacer, solo, por ejemplo, osos, después, con tiempo, hace margen, por ejemplo, eso es, así, ahora, vamos a ver, cómo, cómo sale, por cuatro centímetros, pues, cómo sale este, nariz, si no, puede hacer, más pequeño, o, más grande, eso también, muy bonito, no tener lo mismo, porque, cara siempre sale, diferente, y a mí me gusta, no todos son iguales, pues, ahora hacemos, como siempre, así, como caracol, hacemos, este, nariz, y, hemos hecho, este, caracol, dejo, con, con, hilo, y, ya, bueno, tenemos, este, trozo, de nariz, cogemos, guata, cuanto, entra, eso, se ve, después, ayudamos, con un palito, o, de ahí va, con cada, que, les gusta, y, no, 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 y, pues, tenemos, casi, casi, bien, casi, bien, bien, preparado, marisito, así, y, vamos, y, vamos, aquí, rematar un poco, ahora está calentando pistola con silicona, esperaremos, y, pues, por ejemplo, aquí, se puede poner, nariz, más o menos, aquí, en centro, vamos a ver, más o menos, así, pero, es delante, hasta que caliente pistola, y, se ponen, ojos, mirad, aquí, los ojos, están de bolitos, están de bolitos, estos, los ojos, están, pintados, de pintura acrílica, pues, yo creo que, ahora, podemos, pintar los ojitos, vamos a pintar, vamos a pintar los ojitos, y, en otras ocasiones, se puede, pues, hacer con bolitos, los ojitos, voy por, pintura, pues, vamos a seguir, ahora, vamos a, pintar los ojitos, como, tiene este, oso, y, eso, igual, esos, los ojitos, pintados, así, yo hago, ahora, con este palito, porque, tiene diámetro, que yo pienso, está bien, para este muñeco, pues, ahora mismo, es, un palito, se puede, un lápiz, se puede, muchas cosas, que, tiene cosa redonda, y, con qué puede hacer, un ojo, pues, voy cogiendo este, este, lápiz, bueno, este palito, y, pues, poner la pintura, voy poniendo pintura, ni mucho, ni poco, así, que, cubre detrás, mirar, y, ponemos, mirar, y ponemos, marca, de ojo, pues, ahí mismo, donde está, marcando con hilo, un poco, hacer así, movimiento, para aquí, para allá, tenemos, un ojo, pues, ahora, otra vez, cogemos, un poco, pintura, ni mucho, ni poco, lo mismo, hacemos, otro ojo, lo mismo, donde está, de hilo, pues, ponemos, otro ojo, un poco, para ahí, para allá, pues, ahora, tenemos, dos ojitos, tenemos, tenemos, dos ojitos, mejor, un poco, secar, para que, no manchen, todo trabajo, voy a secar, ya, pues, vamos, ahora, vamos, a pegar, nariz, este, narizito, que hemos hecho, yo, apuesto así, con dos, esos agujeros, que me ayudan, para, no escapan, de, de mis manos, así, porque, me más gusta, cogerlos, porque no se escapan, de medio, así, eso, y, pues, cara, que tenemos, pues, mitad, entre los ojos, y, abajo de los ojos, pues, vamos, a pegar, nariz, de este sitio, pues, ese mismo sitio, donde vamos, a pegar, nariz, es, aquí, pues, se ha calentado, silicona, mirad, ponemos, silicona, para aquí, no mucho, no poco, así, tengo silicona, y vamos a poner, así, vamos a pegar, así, yo, aprieto, aprieto, nariz, para que se coge, fuerza, pues, pues, creo, que, ya, ya, creo, que, ya, mira, pues, este asito, tiene, nariz, tiene, otra vista, es más, simpático, más, tiene, cara, no, está plana, tiene su forma, pues, tiene nariz, ya, bien, pero, también, a mí más gusta, ahora, cara, hacer más, más, de otra forma, quiero poner aquí, hilo, y tener, cara, más hecha, pues, cogemos, hilo, detrás, cogemos, hilo, detrás, se pone detrás, alrededor de cuello, pues, hacemos, en medio, hacemos, así, 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 si seguimos aquí, y, veis, seguimos así, así, y, y, en sitio, donde, empezamos, pues, ah, sí, cara, otra vista, está redonda, tiene forma, no es plana, plana, es que ahora, más parecido, que elaborada, pues, cara, está más elaborada, pues, cuánto, así, menos, más, pues, yo qué sé, me gusta así, se queda así, tiene sus, cosas, y, mira, así, pues, yo creo que, me gusta así, quedar aquí, jugando con, manos, como les gusta, pues, yo creo que así, ahora voy a fijar, con hilo, hacemos un nudo, así, más o menos, otra, figurita, puede salir, de otra manera, pues, esa va a salir así, otro nudo, para fijar, ya, cortamos, hilo, pues, ya, ahora, es, seguimos delante, vamos, un poco, pintar de cara, para, que está más, más, adornada, más guapa, después, podemos ahí, pegar lengua, voy, pues, mirar, ahora, vamos a hacer, lengua, para, oso, pues, por ejemplo, como esta, para eso, necesitamos, este trozo, de, creo que, de fieltro, como se llama, así, pues, cartamos, un trozo pequeño, voy a poner, para margen, para que, podáis tener, una idea, cuánto hay, pues, un centímetro, dos milímetros, tenemos, captada, lengua, y, pues, pegamos, en este sitio, veis, pues, pegamos, en este sitio, un poco, más delante, y, como es, lengua, pues, se queda, muy chulo, muy bonito, pues, ahora, voy a poner, un poco, de, silicona, un poco, de silicona, y, vamos a pegar, veis, pues, ya, quien quiere, puede coser, eso puede coser, conmigo, también, si, gusta más, o, por otras razones, pues, hace, se cose, y, ya está, y, de así, pues, tenemos, cara casi, casi, arreglada, casi, eso que, queremos, pues, ahora, se falta, poner, un poco, de maquillaje, un poco, de maquillaje, pues, de este caso, podemos hacer, maquillaje, donde, los ojitos, los ojitos, así, y, y, un poco, donde, de orejas, así, poquitín, se da, siento, como, más, más, un poco, así, se puede hacer un poco, de, poner, poner, más, maquillaje, así, eso, de gusto, de cada persona, gusto, de cada persona, un poquitín, así, posponiendo cejas pequeñitas creo que con ese ya está pues oso o eso que tenemos pues está hecho ya pues se queda así y ahora vamos a adornar con ello y después si queremos podemos hacer una pauta pero ahora está terminado ya y ya vamos a dar adornar el cuello pues mira vamos a coger un trozo de arganza y hacemos un adorno para adelante pues más o menos con todo eso pues creo que algo así va a servir algunos 25 centímetros más o menos pero depende de qué ancha este arganza cada que tiene pues ponemos así así y o conmigo o con aguja también remontamos y Gracias. Remotamos este lazo. Pues se queda así. Se queda así. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Pues tenemos lazo. Tenemos lazo. Pues para que se quede por cuello. Ahora seguimos con otro trozo. Ponemos así un nudo. ¿Veis? Ahora un nudo. Se quedó así. Pues un nudo y yo pues fijo otra vez, hago otro nudo. Yo hago otro nudo. Con esa misma cinta. Hago otro nudo. Hago otro nudo. Mirad. Este lazo. Pero bien. Está bien así. Es muy bonito. Se quedó muy bonito. Me gusta. También vamos a cerrar esas costuras que tenemos en cuello. Hago otro nudo. Hago otro nudo. Hago otro nudo. Hago otro nudo. Así. 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 Hago otro nudo. Pues si se quiere puede fijar un poco con pegamiento para que no se ve este que hemos casido abajo. este trozo se queda pegado y pues no no se ve después este trozo voy a cortar poco más ya está cortado pues vista aquí detrás así y vista delante así pues muy rápido hemos hecho un oso tan precioso que puede servir como adorno con juego pero hemos hecho muy rápido muy fáciles son procesos aquí está es tiene 25 casi 25 margen casi 25 centímetros pues está hecho así también se puede hacer muchas otras cosas o poner una pauta o pegar aquí otro adorno pues eso vamos a hacer en otra clase y si vais a seguir pues vamos a hacer otras cosas muy bonitas también se puede hacer bueno de otra forma pie un poco pero eso y si alguien gusta esas cosas pues podemos seguir delante si alguien gusta podéis poner que gusta y vamos a hacer unas cosas muy preciosas hasta que yo tengo un poco tiempo que puedo usar para esas clases y os quiero todo y pues hasta pronto adiós buenos días chicas pues ahora como tenemos está terminado vamos a hacer un poco adorno y pues así está se puede muy precioso pero también podemos seguir jugando con él y poner ropa y eso para cada persona que tiene su gusto tenerlo aquí o tenerlo con ropa pues ahora vamos a hacerlo ropa que puede servir como adorno y más bonito de este oso hacemos ahora hacemos ahora fauda de esa tela fauda de esa tela yo no sé cómo empiezo con vosotras hacer eso yo no no sé vamos a ver vamos a ver fijando hasta que nos va a gustar eso todo pues ahora para esta tela y aquí tenemos una cinta de alcanza creo que vamos a recoger para aquí una cinta y aquí va a estar bien pues voy ahora a hacer y seguimos trabajando vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver 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 Gracias. 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 Así tenemos esta falda que tengo dos agujas, se he terminado aquí, un zip aquí y aquí también, y aquí también. Pues y después poniendo para el oso como falda vamos a ver hasta cuánto vamos a tirar estos hilos que nos gustará. Pues así está bien y ahora pues vamos a poner para oso, voy a hacer aquí un poco, pues tenemos caudita y vamos a poner para oso, tenemos terminado ya. Vamos a poner, no sé si voy a, no voy a ver, no, no, yo no he cortado este hilo y eso tampoco, que hace así y eso tampoco porque quiero ver como se queda falda, si quiero fruncir más o se queda aquí o así, pues quiero ver como se queda. ¿Vale? 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 ¿Qué es algo parecido? No hay eso mucho, pero algo parecido a lo que hace, pero de todos modos cada persona gusta más, algo es más abida, lo que hace. ¿Qué es algo parecido? 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 Así que voy a hacer. vamos a aplicar con con el teléfono Gracias. 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 Номерку на боку, отвлекаю наши руки. Спасибо. 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 de hacer cosas muy preciosas, muy, muy preciosas. Se sirve para pasar tiempo, para disfrutar haciendo, para regalar, para jugar a sus niños. Es que muy sencillos ahora para hacer, preparamos porque también se quedan muy bonitos y muy chulos y no tienen ni mucho trabajo ni salen caros. Gracias. Es un poquito más. 1, rematamos dos veces, remato dos veces y terminamos, ya, pues ahora está terminada, tiene muy, muy bonito vista, se adorna mucho este oso, pues va a estar así, bien, hasta si alguien quiere se puede poner así, pero precoce un poco, se puede poner así, de esta oreja también, pues yo ahora voy a poner para esta oreja, para que voy a seguir más con esta gora, voy un poquitín fijar con aguja esta, y seguimos, yo quiero adornar más este gorra con estos, con estos, florecitas que yo tengo, voy a pegarlos y mi gorra va a estar adornada con estas florecitas, por ejemplo, una arriba, de que manera, bien así, voy a, vamos a parar, voy a ir conozco, así, o, vale, también puedo hacer al rededor, y después vamos a aplicar, pues algo así, tenemos para eso, pistolas con siliconada caliente, mirad, poco y lo, voy a, vuel a tomar un poquito, y voy a quitar, voy a trabajar, voy a tarifa. y esta y esta y esta, vamos a poner un plástico, quedare al tarifa, que se vamos a seguir 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 vamos a seguir